Hoy... ¡Contéstame! Yo no le he dado trago a nadie, ¡no me joda! Yo no quiero volver a ver cerca de Ángela, de los pelados y mucho menos de la doctora. Yo no quiero eso para mi vida, ¿sabe por qué? ¡Porque los he fracasado, triunfercedores! ¿Y esto? ¿Qué es? ¡Gracias!